Él puso que para este álbum lleno 2 lo acompañarán muchos hermanos en esta misión. Ven y suene mi gente, bienvenidos a mi canal M Bello TV. Aquí en este canal toco temas relacionados con la música urbana cristiana, tengo entrevistas, podcasts, reflexiones. Si todavía no eres parte de nuestra familia aquí en YouTube, te invito a que te suscribas a este canal y a la campanita para que estés conectado con todo nuestro contenido. Recientemente en el día estuvo compartiendo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram para ser más específico, un video de promoción que nos deja saber que en el día está trabajando en su nuevo álbum lleno 2. En el 2019 en él estuvo lanzando la primera versión de este álbum lleno. Para mí uno de mis álbumes favoritos, lo que en él trabajó en ese álbum tanto musicalmente como el mensaje, que es lo que aquí tiene valor, lo que es lo que importa, el mensaje, la letra, la palabra de Dios a través de la música. Realmente todavía hasta el sol de hoy escucho las canciones con mi esposa, así que para mí este álbum lleno fue de mis favoritos. Y al escuchar que en el día viene con la versión número 2 de este álbum lleno, tengo grandes expectativas. Y lo que me llamó la atención es de este álbum promocional, o no, disculpen, de este video promocional, que en el día estuvo compartiendo. Fue una persona que pudimos ver en este video, así que vamos a poner el video para los que quizás todavía no han visto este video de Onel Díaz. Y vamos a estar hablando de la persona que aparece aquí y que quizás podemos esperar de este junte de Onel con esta persona. Así que vamos allá, vamos a darle play a esto. Espérate, espérate, espérate. Vamos a darle, vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás un poquito. Vamos allá, vamos allá. Tenemos ahí a Mr. Funky y una de las cosas que Onel estuvo compartiendo en el escrito que él puso junto a la promoción o a este video promocional, él puso que para este álbum lleno 2 lo acompañarán muchos hermanos en esta misión. Lo que nos deja saber es que Onel Díaz no viene solo en este álbum, sino que va a tener diferentes colaboraciones y al yo ver a Funky aquí en este video promocional o no un video promocional, déjame cambiar esa palabra promocional, quizás un recap de lo que Onel está haciendo en la trabajación, trabajando en su álbum. No, trabajación. Ignoren eso, ignoren eso. Lo que Onel está haciendo trabajando en su álbum, podemos ver a Funky y lo que nos deja saber que o Funky está produciendo para este disco de Onel, porque Funky también produce, o también Funky está trabajando con Onel un tema para este disco lleno. Así que vamos a terminar de ver el videíto y seguimos hablando después. Me gusta mucho ese logo que tienen ahí para lleno, como que la batería se va llenando mientras nos conectamos con Jesús. Muy duro, porque sabemos que cuando nosotros intimamos con el Señor, nuestra oración, lectura de la palabra, esa relación que comenzamos a desarrollar con nuestro Salvador, ahí es como que si literalmente dentro de nosotros nuestra batería, nuestra pila se va recargando cada día. Así que me gusta mucho ese concepto y me gusta ver a Onel junto con Funky y ellos han trabajado anteriormente en la primera versión del disco lleno. Tienen la canción Nada Sin Ti, una canción que es de mis favoritas. En el último disco de Funky, Rojo, tienen una canción también junto, Onel Díaz y Funky. Eso ya hemos escuchado anteriormente esta combinación de Funky junto a Onel Díaz en diferentes canciones y realmente me gustaría ver ahora que Onel Díaz está en otra etapa musicalmente, está más maduro. Hemos escuchado los temas que ha lanzado en los últimos meses, como Guerra Espiritual, los Freestyle para las redes sociales. Realmente me gustaría escuchar en esta etapa que está tanto Onel Díaz como Funky, qué traerán. Si es que están trabajando juntos, esto es algo especulativo, como les dije, el hecho de que Funky esté en este recap de lo que Onel está haciendo con su nueva producción lleno de 2 no quiere decir que quizás están colaborando en una canción específicamente, quizás Funky está produciendo para el disco o quizás fue una toma que le añadieron que se estaban haciendo otra cosa aparte que no tiene que ver nada con este disco de Onel, pero están juntos ahí. Pero lo importante es que los vimos juntos en un estudio y nos da la esperanza de que Funky y Onel puedan colaborar en este álbum lleno. Como les dije en el escrito de Onel y no lo tengo aquí en pantalla, pero ustedes lo van a ver ahí cuando edite. Onel escribió, tuve un sueño. Jesús me dijo, engrandece mi nombre y eso haré, porque para eso nací, para engrandecer el nombre de Jesús. Este álbum lleno 2 me acompañarán muchos hermanos en esta misión. Estuvo compartiendo un versículo bíblico Juan 15 5 que dice ciertamente yo soy la vir. Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es amén. Y quiero enfocarme en esa última línea que dice en este álbum me acompañarán muchos hermanos en esta misión. Así que yo quiero que ustedes ahora en la sección de comentarios me escriban a quién te gustaría escuchar junto a Un El Día en este álbum lleno 2. Lo estaré leyendo así que comenten, sean parte de la conversación. Dale un like a este video, suscríbete que eso nos ayuda muchísimo a que YouTube siga compartiendo mi contenido a otra persona. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Másame, 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 másame,